A ver, ella es profesora en ciencias de la educación, es profesora de primaria. Me parece que le erré con un par de datos que yo anoté aquí, ¿no? Porque trabaja en diferentes establecimientos educativos, enseñando cátedras como psicología, sociología, filosofía, también pedagogía, movimiento y cuerpo, sexualidad y educación. Nosotros hemos hablado con ella porque es madre de cuatro hijos, tres de los cuales son trillizos, y es un placer de verdad recibir otra vez en el programa a Laura Gangarosa. Bienvenida, Laura. Gracias, Sergio. Buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos atentos a esta conversación que en el programa es un matiz diferente, profundamente interesante. Sin embargo, temas de educación hemos tratado poco y nada. Y en este caso, la charla con vos pasa por, a ver, algunos tópicos, ¿no? Escuela secundaria y postmodernidad, tecnología y transformaciones. Esto de los nuevos escenarios que aparecen en la escuela, entiendo, Laura, a partir de las nuevas tecnologías. Y sí, hoy estamos transitando nuevos escenarios donde los que estamos en situaciones de enseñanza y aprendizaje, los que participamos en las escuelas en sus diferentes niveles, nos toca darle otro sentido a las prácticas, a los encuentros, a las clases, a la escuela misma, porque nos preguntamos hoy si esta escuela que surge en otro momento de la historia, en otro contexto, puede seguir dando las respuestas de la misma forma que lo hizo en el momento en que surgió, ¿no es cierto? Claro. Se dice que la escuela surge en la modernidad y sigue siendo con su misma estructura y sigue siendo habitada por sujetos que son postmodernos. Y lo que tiene que ver con la tecnología y la digitalización tiene que ver con el acceso al conocimiento. La escuela surge como la forma de acceder a ese conocimiento, de legitimar lo establecido y hoy nos encontramos que las nuevas tecnologías nos abren un acceso ilimitado a cualquier tipo de conocimiento. Entonces se nos produce un tema para qué enseñar o qué enseñamos, qué hacemos adentro de las escuelas con nuestros alumnos. Estoy repasando un material que vos produjiste durante tu cursado, que se denomina Transformaciones Sociales en el Mundo Contemporáneo. El primer párrafo dice, sin dudas, la escuela secundaria está en crisis. Desde hace más de dos décadas se habla de crisis educativa. Cada vez es más difícil poder construir con nuestros alumnos un espacio para el aprendizaje. El aburrimiento y el sin sentido parecieran haberse adueñado de nuestros módulos en las escuelas, por supuesto. Estudiar, ¿para qué? Y la pregunta que me surge, hay muchas preguntas que me surgen, pero hay en este caso un par, Laura. Primero, ¿cómo afrontar, cómo revertir, si es que el verbo cabe, el aburrimiento y el sin sentido en los estudiantes? Y por otra parte, ¿cómo generalizar cuando los chicos, los estudiantes, vienen de realidades tan distintas de acuerdo a los casos y a las escuelas? Totalmente. Por un lado, hablar de crisis educativa en este marco tampoco es pensar que tenemos que volver a aquello que fue la escuela. Porque eso sería pensar en que las cosas sean de una forma lineal y estamos en un escenario donde se han producido transformaciones que es imposible pensar que la escuela tiene y debe ser lo que en algún momento fue. En algún punto hay cosas que no vuelven nunca más. Exacto. Los que están sentados sin discutir nada, sin replantear nada, que escuchan al docente que lo único que hace es dar conocimientos como si ellos no tuvieran nada para aportar sobre los mismos. Tenemos esas clases tan tradicionales, catedrales, donde el docente es el único que tiene el saber y ellos lo único que hacen es oír y pasivamente recibir y ser acomodados a un pensamiento que el adulto les proporciona. Hoy vemos que los chicos generan estrategias para poder resolver y en muchos sentidos no le encontramos a que el profesor esté delante porque ellos con abrir el Google desde sus aparatos portátiles, desde sus smartphones, encuentran respuesta a cualquier pregunta que uno le dé en el menor tiempo que nosotros podemos pensar. Entonces hay que pensar si no estamos equivocados en creer que la crisis educativa pasa por eso porque las aulas y las clases no son como eran antes, porque ya no hay respeto, porque ya hay desinterés, aburrimiento, sino replantearnos también nuestros lugares como docentes. Claro. Me parece que los estudiantes hoy interpelan desde otro lugar a los docentes, ¿no? Está bien que hay mucha violencia, mucha agresividad y hay a veces condiciones de trabajo para los docentes que son realmente desfavorables, más allá de eso también es cierto que tal vez frente a este nuevo vínculo con la autoridad por parte de los estudiantes, algunos docentes no sepan muy bien cómo comunicarse. Sí, nos pasa que seguimos intentando con el mismo formato buscar respuestas y en realidad los chicos hoy tienen acceso a un montón de conocimiento, pero tienen pocas posibilidades muchas veces de saber qué hacer con ese conocimiento y nosotros nos estamos perdiendo muchas veces espacios para construir con ellos operaciones cognitivas como el poder reflexionar, sostener una idea, una opinión, vincular con otras cuestiones que tienen que ver con la vida. El planteo de los alumnos en secundaria todo el tiempo es esto, no me sirve para nada, no le encuentro vinculación como pedacitos de conocimiento que le damos en una materia y en otra que no se conectan con nada, que a ellos les sea interesante o que les sea redituable y también pasa por una concepción de que hoy todo lo que me detengo a escuchar tiene que ser redituable, me tiene que dar una ganancia, no pierdo tiempo, no me detengo a escuchar a nadie si no es porque me da alguna ganancia, algún rédito personal o me interesa desde algún otro sentido. Entonces nuestro desafío como docente es poder darle a las clases un sentido distinto al que solo sea información, porque la información hoy se obtiene desde muchísimos otros lugares en los que el docente estaría de más, es decir, solo cumple esa función. Poder enseñarles a pensar, a cuestionar, a fundamentar, a sostener algo que quiero a partir de distintas posiciones o posturas, a pensar y no ser pensado, a tener un lugar, habilitar al otro, la escucha con la construcción junto con el otro, creo que ese es el desafío para nosotros hoy como docentes de escuelas secundarias, terciario, porque no pasa solo con los adolescentes, sino con los chicos que están estudiando carreras terciarias y también con los chicos de primaria, hoy un nene de 6, 7 años accede al conocimiento desde otra forma y se encuentra en la escuela con cosas que son contradictorias para él, porque son muy diferentes a las que está viviendo. La charla es con Laura Gangaroza, profesora en Ciencias de la Educación y profesora de Primaria. Última pregunta, Lau. La escuela es un ámbito de tensión también, es un escenario de agresividad, de contrapuntos, de bilgerencia, desde distintas corrientes. ¿Está lo económico, está lo vincular, etcétera? ¿Es anacrónico hablar de amor en la educación en la escuela argentina de hoy? Sí, no, yo creo que cualquier persona que esté vinculada desde algún punto con lo educativo, si no es a partir del amor, de un poco de utopía, de esta sensación de que necesitamos tener esperanza en aquello que estamos haciendo, que producimos cambios en cada encuentro con nuestros alumnos, creo que no podríamos seguir pensando en la posibilidad de construir nuevos lugares de aprendizaje con los alumnos. Me parece que es indispensable para cualquier persona que atraviesa la educación en cualquier ámbito poder tener en el amor un poco el recurso para poder seguir sosteniendo, porque muchas veces son situaciones ingratas en las que nadie agradece lo que uno está haciendo, la tarea, y muchas veces tenemos que volver a poner el eje a dónde queremos ir, qué estamos queriendo hacer, y es más fácil ir por la manera tradicional, que me desvincula un poco la responsabilidad acerca de lo que está pasando con el otro, pero me parece que para poder habitar estos nuevos escenarios y lograr algo más que sea solo transmitir datos, información de la materia en la que estoy dando, es importante el amor, el compromiso y la utopía también. Bueno, dentro de un tiempo volvemos a charlar, seguimos hablando de estos temas, te cuento algo, hoy salió al aire el fundador, uno de los fundadores y enólogo de Bodegas Virtus. Muy interesante. Muy interesante, tanto como esta charla, diría yo. Y te saluda también Bruno Martínez. Muchas gracias, un beso grande para mi gran amigo Bruno. Chao, Laura, un beso grande. Gracias a ustedes por estar mal y por el espacio. Laura Gangarosa, profesora en Ciencias de la Educación y profesora de Primaria.